Un ovni campana Una nave viajera de Giuliana Gepardi Un ovni campana con viajera estelar aficionada al Po Rojo pasión la leyenda Teñida la viajera Los ojos celestes El ovni campana Luce Gepardi La autora Giuliana Gepardi Gramurosa autora Que dibuja para estampar camisetas El ovni campana con viajera El ovni campana con viajera